El Juzgado 12 Penal de Control de Garantías de Cartagena legalizó la captura de cinco personas, quienes presuntamente estarían vinculadas con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pechi, quien fue asesinado a tiros en Cartagena el pasado 10 de mayo durante su luna de miel. Las personas que fueron cobijadas con esta medida son el ciudadano venezolano y cuatro colombianos. Estas personas fueron capturadas este viernes en dos allanamientos y en vía pública. El primer allanamiento se llevó a cabo en el barrio Robledo de Medellín. Allí dos personas fueron capturadas y fueron incautados una gorra, dinero en efectivo, ocho anillos y una cadena, una pistola traumática y múltiples celulares, entre otros elementos. El segundo allanamiento se realizó en un conjunto de Medellín. Allí otros dos presuntos implicados fueron capturados y las autoridades incautaron celulares, ropa y una cámara, entre otros elementos. Por su parte, el quinto presunto implicado fue capturado en una calle del barrio Belén de Medellín. Durante la diligencia de judicialización de las capturas, el juez reportó amenazas por parte de uno de los capturados. El fiscal paraguayo Marcelo Pecci fue asesinado el pasado 10 de mayo de 2022 en una de las playas de Cartagena.